Recuérdame Cuando el frío y la tristeza se tumben y te abrazan Recuérdame Recuérdame cuando mires a los ojos del pasado Cuando ya no amanezca en tus brazos Y que serás invisible para mí, para mí Recuérdame amándote Mirándote a los ojos, atándome a tu vida Recuérdame amándote Esperándote tranquila, sin rencor y sin medida Recuérdame 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 Que mi alma fue tatuada en mi Recuérdame Cuando sientas que tu alma está inquieta Si el deseo y tu amor no me calienta Recuérdame 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 Cuando mires a los ojos del pasado Cuando ya no amanezca en tus brazos Y que serás invisible para mí, para mí Recuérdame 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 Que mi alma está tatuada en tu pie Recuérdame Recuérdame Que mi alma está tatuada en tu pie Recuérdame Recuérdame ... La Quinta Estación